Ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea. Ella es Mercedes Ballén y es instructora de Chicun. ¿Cómo llegamos a esta nota? Bueno, días atrás estábamos dialogando aquí con Cecilia acerca de las actividades recreativas y también el deporte individual que se podía realizar en Estadio Amarillo y leíamos dentro de estas algunas disciplinas que vienen, más allá de esto, de la filosofía, interpreto, bueno, China, yo digo de esta manera, pero nos lo va a decir precisamente Mercedes, a quien ya tenemos conectada allí a través de su Mercedes. Bienvenida a la radio y al canal del ECO. Andrés Santos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Bien, ¿qué tal? Bueno, Mercedes, a ver, estamos curiosos por conocer de qué se trata esta disciplina. Queremos saber si es un deporte, si es una terapia. Bueno, danos algún instructivo al respecto. Bueno, CECIS se informó cuando pasamos de una fase a otra que estaba abierta la práctica nuevamente a lo que era Tai Chi Kung. Ahí hay como una combinación entre lo que es el Tai Chi Chuan y, por otro lado, el Chi Kung. Las son prácticas de origen chino. Lo que yo hago particularmente es la práctica de Chi Kung. La práctica de Chi Kung es una práctica terapéutica. Como vos bien decías, es de origen chino y, bueno, se basa básicamente en lo que es la medicina tradicional china, en el Xingu y el Yang. Digamos, son cosas que por ahí se escuchan normalmente. Si bien la práctica es cierto, no está muy difundido, es muy bueno que hagamos esta nota porque está bueno difundirlo para que más gente lo practique, porque es en parte para la preservación de la salud. Bueno, pero ¿y en qué consiste? A ver, esto va de una serie de ejercicios, de distintas prácticas, desglosanos un poquito. Bien, esta práctica se remonta a dos mil años atrás, en realidad. Pero, desde más o menos los años 80, nosotros recibimos, yo cuando digo nosotros, somos instructores, o acá los maestros que están en Tandil también, esta instrucción la recibimos a partir de maestros y discípulos chinos, que actualmente están en China, a través de la Universidad de Beijing, donde esta práctica se ha promovido en forma regular, en los centros de salud chinos. La práctica que nosotros hacemos se llama Daoxin, que tiene que ver con movimientos lentos, con una respiración controlada, y una concentración también mental. Todo esto, ¿a qué lleva? A armonizar internamente el cuerpo y la mente. Bien, digamos que hace un trabajo físico y emocional al mismo tiempo. Hace un trabajo, digamos, los resultados son a nivel físico y emocional. Pero el trabajo es energético. El maestro Zhang Wande, que es el gerador de esta disciplina que nosotros realizamos acá, lo llama como una acupuntura sin agujas. El trabajo de acupuntura en medicina china tiene que ver con tomar o tocar con las agujas algunos puntos de los meridianos o canales energéticos, que está reconocido de que existen en el cuerpo, por donde circula la energía vital y la sangre. Entonces, se entiende que cualquier desarmonía en el cuerpo, que no se habla de enfermedad, sino de desarmonía, o dolor, puede ser por algún bloqueo en cualquiera de estos canales energéticos, que hay 12 principales que transcurren por brazos, por piernas, bueno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con estos movimientos que hacemos en las ejercitaciones, con las formas, se trata de desbloquear esos canales meridianos para que la energía empiece a circular libremente. De esa manera hay como una sanación o un desbloqueo. Bueno, permite sentirse mejor. Claro, claro. Estos movimientos, ¿qué tipo, digamos, de prácticas son? ¿Se trabaja con, digamos, decías, con respiración, pero se trabaja en piso, parado, tiene que estar al aire libre? ¿Cómo son esas condiciones? Bueno, estas prácticas no tienen límite de edad ni de condición física. Se realiza parado, hay muy poco traslado del lugar, digamos, solo está en el lugar, se puede estar parado o sentado. Porque los movimientos son muy suaves, lentos, pero hay mucha elongación. Porque lo que se trata es entonces de estos canales energéticos desbloquearlos y masajearlos. Entonces son movimientos suaves, bien precisos. No solamente estamos trabajando la parte energética, estamos trabajando la parte muscular, tendinomuscular, articulaciones. Y todo esto también tiene un gran beneficio a las partes más internas del cuerpo, llegando a los huesos. Se podría decir que uno puede estar tratando de alguna manera o paliando osteoporosis, por ejemplo. Se puede estar ayudando al beso a componerse. Y es una práctica que no está muy difundida porque lo hacemos las personas que tratamos más grandes. Claro. Esa es la realidad. Pero digamos que lo podría hacer cualquiera, en cualquier edad, y sin necesidad de tener algún dolor, de tener alguna patología. ¿Lo podría hacer alguien como para encontrar este equilibrio que vos decías del yin y el yang? Sí. Bueno, justamente es el mensaje que yo querría dar. Yo tengo hijas de 33, 34, 35 años, y yo les digo, mirá, yo conocí esto ya grande, ¿no? Ahora, 6, 7 años que estoy practicando este arte o esta disciplina. Pero creo que hubiese, no hubiese pasado por ciertas dolencias si yo esto lo hubiese empezado a hacer antes. Claro, creo que igual se lo dice a la gente joven, pero como están más preocupados por el músculo y la parte más aeróbica. Bueno, es fantástico que lo hagan, pero creo que también deberían tener un poquito de espacio para esta actividad porque estarían contribuyendo a preservar la salud desde antes. O sea que se podría complementar con cualquier otra actividad que una persona haga, es totalmente compatible. Totalmente compatible. Incluso para los deportistas, yo hago una práctica que, bueno, tiene que ver con, la llamo Chi Kung Golf o Chi Gong Golf. Pero en verdad podría ser para cualquier deporte, porque como se trabaja tanto la parte tendrina muscular y la parte mental, hay como una posibilidad de concentración, de tranquilidad. O sea, se empieza a armonizar mucho el cuerpo. Entonces, para el estrés y para todo lo que es una situación de control, esto estaría muy indicado. Y bueno, y para la gente de la tercera edad, para la gente mayor, también. Bien, yo creo que esto, esta práctica debería llegar a los centros geriátricos, a los centros donde está la gente mucho tiempo sentada. Porque de alguna manera, aunque uno esté sentado, puede contribuir con la respiración. Bueno, es una manera muy buena. Sí, sí, sí. Esta práctica, Mercedes, a ver, también para conocer un poquito más cómo funciona. ¿Lleva algún tipo de indumentaria especial o solamente, digo, ponerse algo para sentirse cómodo, teniendo en cuenta que hablabas de alguna especie como de estiramiento? ¿Se hace con música, sin música? ¿Eso es a elección individual? Mira, las prácticas que realmente las hacemos con música, con la música suave que acompaña, puede no haber música, porque de hecho, muchas prácticas también tratamos de hacerlas al aire libre, porque esto está en contacto con la naturaleza. Cuando hablamos de energía, la energía vital es lo que nos mantiene vivos, pero ¿de dónde sale esta energía? Esta energía viene de la respiración, viene de la naturaleza, viene de la alimentación, porque en realidad vivimos a través de lo que comemos y del aire que respiramos, pero también hay como una energía heredada que la traemos de nacimiento. Esta energía es una energía muy vital, con los años se va desgastando. Es una energía de riñón, según lo que es la medicina tradicional china. Entonces, la práctica continuada en el tiempo permite regenerar esta energía, o más bien crear cotidianamente energía nueva. Entonces, nuestro cuerpo con la práctica se va transformando en una reserva, como una batería de energía, va a ir usando durante el día. Bien, bien. Porque en realidad lo que... El enfoque, a través de lo que es la medicina china, que yo, bueno, estoy aprendiendo, porque es totalmente novedoso, hay una combinación energética de los órganos, digamos, el funcionamiento interno de estos órganos, nosotros llegamos a través de estos canales meridianos a los órganos internos. Cada canal, está el canal del corazón, que vincula con corazón, entonces, se supone que si tenemos un mal estado de estómago, si trabajamos el meridiano de estómago, podríamos estar resolviendo ese problema. O sea, Mercedes, podríamos decir que a través del Qigong, esto sería como una usina, ¿no?, que permitiría generar esta energía que vamos perdiendo, no solo en lo orgánico, en lo físico, sino también en lo espiritual. Sí, exactamente. Tiene que ver con eso. Y bueno, ¿qué más decir usted? Es una práctica que... Sí, que aporta muchos beneficios. ¿No está contraindicada en algún caso o sí? No, no está contraindicado en ningún caso. Ajá. En absoluto. Porque aparte, cada uno tiene, va avanzando en la medida de sus posibilidades. Y bueno, básicamente, con una muy buena respiración, aunque podamos lograr con una muy buena respiración diariamente, ya eso nos carga de la actividad. Ajá. Y bueno. Bueno, digamos que aporta un montón de beneficios, ¿no?, y que es algo como para, bueno, poder practicarlo. Digo, está bueno para sumar algo más, ¿no?, para decir, bueno, voy a probar esto. Y aparte, ¿no?, los chinos que tienen, por supuesto, sus técnicas milenarias y que están más que comprobadas que realmente son muy buenas, ¿no?, todas las terapias y toda esta filosofía terapéutica que tienen en relación a ensamblar lo que es el cuerpo, ¿no?, y el espíritu, básicamente. Sí. Es otra forma de autosanación, porque en realidad, yo no digo que no haya que acudir al médico, que hay que hacer las consultas, que hay que tomar la medicación, porque nuestra medicina sigue así siempre, pero complementar con todas estas prácticas que tienen que ver con que uno se haga cargo de lo que le pasa. Generalmente, las desarmonías no solamente vienen por, a veces, por cuestiones genéticas que uno va recibiendo, heredando, por factores, circunstancias, como es el COVID que nos acompaña, digamos, cuestiones culturales. Entonces, bueno, también con todo esto nosotros ayudamos a armonizar de alguna manera todas estas cuestiones externas, pero también las emociones de cada día y cómo las vamos manejando, también se involucran directamente con nuestros órganos internos. Cuando hablamos de la ira, la tenemos conectada con el hígado. Eso decimos, si esto me cayó como patada al hígado. Bueno, justamente, todo lo que es las broncas van directo al hígado y el hígado se descontrola. Claro, es verdad. Durante esa hora, como también se basan los cinco elementos, bueno, que tiene que ver si alguien quisiera leer un poquito con lo que es la relación de los órganos con lo que son las pasiones, la primavera, el verano, el ozono, el infierno, o con lo que es el fuego, el aire. Bueno, en la primavera, en este despertar de la primavera, tiene que ver justamente con el hígado. Ajá. Y el hígado, tal vez vamos a estar notando estos días que la gente está un poquito más agresiva, o de mal talante, o malas contestaciones, o bueno. Tiene que ver con que todo esto empieza a salir, ¿no es cierto? Hay como un descontrol. Y bueno, ya lo sé, conocer esas cosas hace que tenga ciertas cosas sentido. Bien, o sea que esta es una buena disciplina, ¿no? Como para conocerse también y cómo dosificar, ¿no? Todas esas cuestiones que por ahí, digo, las canalizamos de una manera extraña. Esto nos colaboraría y nos ayudaría. Mercedes, nos hemos quedado sin tiempo, pero si alguien quiere participar, no sé si esto se realiza de manera colectiva, o si alguien quiere consultarlos, ustedes tienen algún grupo a través de Facebook, de Instagram, ¿cómo los conectan? Bueno, mira, en Tandil somos varios instructores, también nuestro, se hacen prácticas en gimnasios. Bien. Y ahora está todo medio grabado. Claro. Yo tengo mi página de Facebook, mi página de Instagram, donde, bueno, veo una información y actualmente doy clases online a través de videos en vivo, porque, bueno, las prácticas que hacíamos en gimnasio, generalmente, bueno, estoy en, el año pasado fue la biblioteca de la Dabia, estoy en Génesis Salud, pero vos viste que hay momentos que podemos estar en el gimnasio, Sí, claro, claro. o por la casa, así que finalmente mis prácticas son online. Para, abierta a cualquiera, porque cualquiera puede arrancar en cualquier momento sin tener ningún conocimiento previo. Buenísimo. Buenísimo. Un grupo de Facebook se llama Grupo Chukum Lagruya. Muy bien. Y vemos en Instagram, arroba Chukum Lagruya, es donde, bueno, nos encontramos los practicantes dos veces por semana, en un horario, hacer práctica online. Perfecto, perfecto. Cualquiera que quiera saber un poco más, me llama, se comunica, pero tengo ningún problema en explicar lo poco que sé, porque esto es un escalón que uno va subiendo cada día y hay que practicar mucho para que realmente tenga un sentido. Seguro. La verdad que es interesante. Sí, bueno, y si alguien quiere conocer, bueno, ya has dado las vías de contacto. Mercedes Vallen, muchísimas gracias, por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy, muy ilustrativa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, así la gente se entera de esta práctica. Milenaria, pero bastante novedosa para el público en general. Exactamente. Bueno, muchas gracias y un cariño especial a Cecilia, que lamento por lo que está pasando, pero bueno, una vez que se recupere y hacer chukum, que el huesito ese se va a recomponer más fácil. Ahí está, ahí está. Muchísimas gracias nuevamente, Mercedes, que tengas una linda jornada. Gracias. Mercedes Vallen, instructora de Chikung, bueno, contándonos acerca de este arte, esta disciplina milenaria, en la que, bueno, se trata de compensar a través de distintos ejercicios, esto de equilibrar, ¿no? como bien nos decía, bueno, el cuerpo, las emociones, y bueno, llenarnos de energía, tener la posibilidad a través de esta disciplina de llenar de energía nuestros órganos, que la vamos perdiendo. Así que, muy buena, muy buena opción.